Me acuerdo cuando estaba en Honduras yo, estaba Cipote, todo cocoso ando yo, bueno, miraba las películas de Hollywood, que uno ve allá, y miraba esta cosa, así va la película, decía yo, cuanta belleza, decía, pucha algún día voy a estar así, decía yo, viendo eso, hasta voy a comer, deja, deja nieve. Ahora que la tengo aquí, deseo que otra se la coma, mira, mira como estamos aquí, cuando hablo con mi mamá, mi mamá me dice, ¿cómo estás hijo? Le digo, súper bien, le digo, no, si no lloro porque soy hombre, la verdad, se me fue la luz hace tres días, a puro cote estoy aquí, no, este es el sueño americano. Pero, ah no, pero cuando estaba en Honduras allá me quejaba, decía yo, ay, qué caliente este clima de este país, cómo no quisiera estar ahí, acostado en medio de esa nieve blanquita, decía yo. Ahora, mira, a ver si me dan ganas de acostarme, si me acuesto me quedo ahí como pescado frisado, no te quejes, no te quejes, aguantado, aguantado. Parezco, parejo guirrito de tres años, cuando andan a ese moquero ahí, así ando aquí en la Oyunay yo, tengo que andar un pañuelo en cada bolsa, no es fácil. A mi mamá no le vayan a pasar este video, por favor, díganle que estoy bien. Ay, si me mandan frisado para allá, pues, hay que me pongan de estatua ahí en el parque central. Saludos a todos, como hay agua, Honduras, po. Extraño mi tierra, no lloro porque soy hombre. Chao.